www.conelconsumidor.com Y también opinar en Twitter, en Facebook y gracias por siempre estar en línea con nosotros. Y ahora, como les prometí, tenemos con nosotros a la doctora Claudia Mosa. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias por invitarme a tu programa. Gracias por estar con nosotros para traernos buenas nuevas, importantes sobre los cachorros, porque nosotros siempre vivimos con ellos, nos relacionamos y los queremos, pero casi no lo podemos, no sabemos tratarlo. ¿Por dónde iniciaríamos para tener un cachorro? Así como tú dices, sí nos encanta la idea de tener un cachorro, una mascota en la casa, sobre todo cuando hay familia, pero estamos muchas veces, o los propietarios de mascotas están muchas veces tan desorientados con cómo entrenarlos, qué es lo recomendable para mantener una mascota sana, que su periodo de vida, su calidad de vida sea realmente óptima, cómo lograr que estas mascotas puedan extender al máximo este periodo de vida. Entonces, estos son temas que siempre resultan ser muy interesantes, porque muchas personas desconocen algunos tips que son fáciles de implementar, pero que realmente por el afán del día a día, pues muchas veces se siente uno impotente cuando está entrenando una mascota. Y hay otros que quizás no los tenemos por miedo a no resolver algunos problemas como sus necesidades fisiológicas. Yo creo que esa es la primera y lo importante, cómo iniciarnos en ese proceso para que nuestros animalitos en la casa puedan hacer sus necesidades donde corresponde. Sí, fíjate que esa es una de las preguntas que más me hacen. Y como tú dices, las personas que van a comprar una mascota siempre le tienen ese temor a ese sacrificio, a esa responsabilidad. Lo primero que debemos hacer cuando uno adquiere una mascota en el hogar es, antes de comenzar a entrenarla, llevarla a su médico veterinario, porque este es el único que está realmente capacitado para identificar si esta mascota está completamente saludable. Si nosotros comenzamos un entrenamiento y esta mascota, pues, sufre de algún tipo de parasitosis, alguna infección gastrointestinal o tiene mucha anemia, nunca va a captar el entrenamiento ni va a poder captarlo y desarrollarlo. ¿Por qué? Porque va a haber ciertos trastornos a nivel de su organismo que no van a permitir que, pues, se entrene correctamente. Entonces, una vez identificamos que nuestra mascota está sana, pues, tenemos que, entonces, comprometernos como si fuesen niños. Porque yo siempre comparo las mascotas con los niños, como uno los educa, y básicamente es a base de repeticiones y de, pues, motivar cuando hacen algo correcto, o sea, premiarlos, no necesariamente con un regalo, sino con palabras. En el caso de nuestra mascota, pues, hay formas de premiarlo con las manos, ya sea pasando de la mano por el pecho, como elevando su autoestima. Las mascotas, aunque uno no lo crea, también tienen personalidades. Hay mascotas que son muy tímidas, otras que son muy miedosas, otras que pueden tornarse agresivas y otras que son sumamente alegres. Y estas muchas veces son difíciles de entrenar porque son tan hiperactivas o tan alegres que les cuesta trabajo aquietarse un poco. Exactamente. Cuando usted mencionaba la palabra niños, yo también entiendo que es llevarlo como si fuéramos nosotros mismos, porque a los niños desde que nacen vamos a poner una vacuna lo más pronto posible para que no le vaya a pasar nada. Pero también, usted decía algo muy importante, si el animal tiene anemia o una debilidad, no va a entender las señales, igual que los niños. Exactamente. Cuando el niño tiene problemas de aprendizaje, lo primero que debemos chequear es llevarlo al pediatra a ver si hay una deficiencia nutricional que le está afectando. La alimentación antes del entrenamiento también es vital. O sea, ahora por medio de estas comidas que son premium, por ejemplo, a mí me gusta, yo trabajo mucho con una línea específica que es Royal Canning, que son comidas que elaboran, se elaboran para cada mascota y para cada tamaño. Por ejemplo, por raza, se elaboran por raza, si son chihuahua, hay una comida de chihuahua, de schnauzer. Y esta persona, esta fábrica, trabaja específicamente para, pues, nutrir las necesidades de estas mascotas por raza. Entonces es importante saber que cuando uno tiene una mascota, un cachorro, pues debe de alimentarse tres veces al día, hasta los cinco meses. Muchas personas no saben esto y muchas personas tienen el grave error de pensar que cuando esa mascota se hace adulto, solo debe de comer una vez al día. Y lo veo, ¿eh? Doctora, qué bueno que usted lo resalta, porque yo lo veo. No, eso, ¿y cuántas veces? No, con una vez al día ya él tiene y no vuelve a comer nada. Exactamente. Y es totalmente errado, porque imagínese que un organismo, pues, se pase 24 horas para volver a alimentarse. Automáticamente comienza a haber un trastorno a nivel inmunológico, a nivel, pues, hepático, a nivel de las tiroides. Y así como nosotros sufrimos de muchas enfermedades que pueden ser por una mala, como comentabas ahorita en un mensaje que estabas leyendo. O sea, así como nosotros los seres humanos nos tenemos que nutrir bien, porque una buena nutrición es no solamente salud física, sino también salud mental. Exacto. Entonces, así mismo tenemos que enfocarnos en la nutrición, evitar la nutrición en las mascotas. Entonces, esos son detalles que aunque no parezcan parte de un entrenamiento, son parte del entrenamiento, porque estos son los que te van a dar la garantía de que cuando tú comiences a darle los comandos a esa mascota, esa mascota va a estar sana física y mentalmente. Doctora, ¿llevan los cachorros también un proceso de medicación como los niños pequeños, que hasta el año le toca una vitamina específica, le toca esta, le cambia esta, a tratar? Mira, cuando van las mamás a la clínica Pet Care, se me hace fácil explicárselo, porque como dije anteriormente, yo siempre comparo los niños con la mascota en este sentido. Hay muchísimas enfermedades, tanto los humanos como las mascotas, que son endémicas. Endémica significa que están presentes todo el año en el país. Entonces, estas enfermedades pueden ser gravemente mortales y solamente se pueden prevenir por medio de las vacunaciones. En los cachorros, las vacunaciones se deben de realizar cada 21 días. Entonces, se hace un ciclo de cuatro ocasiones, o sea, de cuatro veces vacunando. Son varias enfermedades que están agrupadas, igual que en los niños, pues en una sola vacuna. Luego, entonces, se hace un ciclo de la rabia, hay vacunas para la gripe, hay vacunas para los parásitos como la yardia, que son también enfermedades zoonóticas, o sea, que se transmiten a los humanos. Es importante recordar que la verdad que la medicina veterinaria ha cambiado enormemente para bien. No solamente para bien en pro de la salud de nuestra mascota, sino también en la salud de nosotros mismos, que estamos todo el tiempo con ellos y que tratamos muchas veces a nuestra mascota como si fuesen nuestros hijos. Sí. O definitivamente ellos son parte de nuestra familia. Y yo siempre comento que cuando uno adquiere una mascota es porque uno necesita llenar cierto espacio de la vida de la familia o de un ente individual, una persona individual. Muchas veces, pues, incluso he tenido el caso de parejas que cuando se separan, pues, se tienen que compartir la custodia de la mascota a ese nivel. O sea, que es importante entender que tenemos que tener una salud óptima, un cuidado preventivo, básicamente preventivo, porque el cariño que uno le toma y la responsabilidad que uno tiene con ellos es enorme, independientemente de que nadie te lo diga. O sea, es un asunto de concientización. Son mascotas que dependen de nosotros, que son completamente codependientes, porque nosotros lo hemos hecho así y son animales de compañía. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que si, por ejemplo, es una persona que vive solo, por más que le encanten los perros, ¿para qué va a tener un perro? Porque a lo mejor va a pasarse más tiempo fuera de su casa que dentro. Entonces, vas a tener una mascota enferma. Por más que tú quieras dedicarle tiempo, va a sufrir. Entonces, yo siempre le digo, si no puedes dedicar tiempo en ejercicio, en cariño, dándole una buena alimentación, si no tienen económicamente tampoco la capacidad para poder mantener su vacuna, mantener su alimentación, entonces hay que ser consciente y decir, este no es el momento. Doctora, ¿tienen que ver los niveles nutricionales con que el perro sea bravo o no? Le digo porque un amigo tenía un perro, y muy tranquilo, y de repente el perro se puso bravo, y me acuerdo que moldeó a un niño, y tuve un proceso, y él lo que hizo fue que lo regaló, porque dijo, no, si yo no lo regalo, lo voy a matar, porque fue a su hijo que le mordió. ¿Con qué tendría que ver? Yo sé que está fuera de... No, no, todo. Pero me gustaría saber, porque de repente tenemos eso, y hay gente que no resiste, que su perro de toda la vida haya hecho daño a un familiar y le hacen cualquier cosa. Así mismo, y es una pregunta sumamente importante, sumamente interesante, porque me la hacen muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona va a adquirir una mascota, lo primero que debe de hacer es investigar, no solamente porque le parezca hermosa la mascota cuando es cachorro, o porque haya visto una foto de cómo se va a poner la mascota cuando crezca, yo voy a comprar esa mascota. No, hay mascota para todo tipo de condición. Por ejemplo, si es una familia con niños pequeños, tenemos que buscar una mascota que genéticamente esté, sea tolerante, sea juguetona, sea paciente, sea sumisa. Independientemente del temperamento, de la personalidad de la mascota, influye en un 60% cómo tú la cuidas, la educas, cómo tú la tienes. Muchos de estos casos de agresividad, independientemente de su personalidad, o sea, de la personalidad de la mascota, que así se dice, cuando está relacionado con las manadas o interrelaciona con los seres humanos, tiene que ver la conducta que tú tienes hacia ella. Y en muchos casos es por ansiedad, por separación. Muchas personas tienen una mascota y lo que hacen es que la trancan, la dejan en el patio. Pues yo compré esa mascota para los niños, pero resulta que los niños viven en el colegio, así no estaré en casa de los amigos. Y la mascota pues la aíslan. Y como dije anteriormente, es un animal de compañía. Al sentirse aislado, pues automáticamente se deprime y comienza a sentir cierto recelo. Pero ese recelo lo va guardando y llega un momento donde, pues por instinto, puede reaccionar. Y a medida que va pasando el tiempo y esa mascota va adquiriendo más edad, más agresiva se puede tornar. Independientemente de esto, hay razas que son más agresivas o más dominantes que otras. Igual se manejan. Otra cosa súper importante para las personas que van a adquirir una mascota es que deben de saber que deben de adquirirla en el momento que tienen que ser destetadas de la madre. O sea, destetada es cuando tú solo quitas a la madre y entonces lo entregas ya a una familia. Cuando la mascota pasa desde que nace tiempo suficiente, le hace dos meses, tres meses, con la madre, pues ahí es donde se desarrolla esa salud a nivel social y a nivel mental. Si tú separas antes de los dos meses a una mascota de la madre y de sus hermanos, pues automáticamente tú comienzas a tener una mascota ansiosa, una mascota que va a ser miedosa, que va a ser tímida. ¿Por qué? Porque no le dejaste el tiempo de interrelacionarse, de que la mamá le enseñara la pirámide jerárquica. Así como nosotros en la familia vemos que el papá es la autoridad y la mamá, y nosotros somos los hijos, y luego viene el perro, así mismo en las mascotas ocurre. O sea, hay jerarquías en la camada, donde hay cachorros que son más dominantes, hay otros que son más sumisos, y entonces se va marcando quién es el que manda, y quién es el que, pues, es el líder de esa manada. Entonces, si uno lo quita antes de tiempo, este cachorro no logra encontrar su personalidad, y entonces está muy sujeto a lo que nosotros le demos. Entonces absorbe todo, cariño, entonces lo absorbe. Muchas veces lo absorbe en demasía. Entonces, eso también es peligroso. Y son, la verdad que el área de medicina veterinaria y de salud animal, es súper preciosa, pero es súper amplia, porque hay tantos puntos que a las personas les encanta saber, y hay tantas preguntas que es súper interesante, que uno pudiese ayudar. No, y qué bueno que usted ha estado con nosotros, ya se nos acaba el tiempo, pero lo que usted nos ha dicho es básico, porque es, o sea, si nos vamos a iniciar, ¿qué tomar en cuenta? Exactamente. Y lo más importante, que usted va a estar, para darle auxilios y seguimiento, ¿dónde le podemos encontrar? Nosotros estamos ubicados, bueno, tenemos tres localidades, una en Bellavista, en la Camila Enrique Urzureña, número 10, otra en la Gustavo Mejía Ricard, número 83, casi esquina Abraham Lincoln, y otra clínica, Pet Care, queda en Cuesta Hermosa Town Center, en Cuesta Hermosa. Los teléfonos, pues es un solo teléfono con una central, es el 809-333-4400. Fácil de aprender, para todas las dudas y para... Exactamente, ya estamos siempre disponibles para aclarar, porque básicamente, como te digo, lo importante es la conciencia. Exacto, iniciarse. Doctora, muchísimas gracias. Siempre la orden, gracias por la invitación. Gracias por estas muy buenas informaciones, ya ustedes saben, tener un cachorro es como parte de la familia, y se debe tratar como tal, en todo el sentido de la palabra. Pues hasta la próxima, y ustedes quédense en su programa con Alcanzo Medio. ¡Gracias!